Hola amigos como estan? Soy Jonathan de la Cruz ya saben y bueno hoy vengo vengo a ver como estan, como estan en este bonito dia y bueno muchos, algunos me han preguntado que a quien me dedico y bueno me dedico a todo lo que es la compra de la botella y la botella y el carton de, la botella de de plástico y el carton, todo el tipo de carton un poco de aluminio y bueno yo me encuentro aqui en Tultitlán, en San Francisco Chilpan para ser exactos, por si eres de aqui de Chilpan y juntas la botella para que no este en la basura, de aqui les voy a dejar un pequeño video que ya tenía grabado para que mas o menos se den cuenta como lo, como lo vamos separando verdad, del verde con el cristal que le llaman cristal y bueno si eres de Chilpan pues ya saben que me encuentras aqui para comparte la botella y el carton y el aluminio lo que tengas de chatarra, asi que pues vamos a seguirle dándole, que se la pasen chido y ya saben sigan apoyando el canal, nos vemos que es muy importante que se la pasen chido y ya saben que queramos Gracias por ver el video.